Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteo Sojuela. En el mapa isobárico se aprecian las altas presiones predominantes con frente débil deslizándose por el norte peninsular acompañado por vientos del norte y noroeste. Durante la semana se va a ir imponiendo el anticiclón y la estabilidad con algunas nieblas matinales tras las cuales quedarán cielos poco nubosos o despejados. Tendremos vientos del norte y noroeste y temperaturas frescas. Tanto hoy como el viernes llegarán frentes debilitados que dejarán más nubosidad que precipitación. Hoy lunes en La Rioja tenemos intervalos nubosos aumentando nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en la ibérica y en La Rioja alta sin descartarlas en el resto. La cota de nieve en 1.400 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso. Vientos del noroeste que aumentarán en intensidad por la tarde. El martes en La Rioja alta tendremos un día con cielo nuboso o cubierto sin descartar precipitaciones débiles de madrugada que podrán ser de nieve por encima de 1.200 metros disminuyendo la nubosidad en el transcurso del día. En el resto cielo nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Habrá heladas débiles en la ibérica. Y vientos del noroeste con rachas fuertes en la primera mitad del día. Y completamos la información meteorológica con las imágenes que cada día nos remiten los colaboradores del tiempo. En el mapa isobárico se aprecian las altas presiones predominantes de la con frente débil deslizándose por el norte peninsular acompañado por vientos del norte y noroeste. Durante la semana se va a ir imponiendo el anticiclón y la estabilidad con algunas nieblas matinales tras las cuales quedarán cielos poco nubosos o despejados. Tendremos vientos del norte y noroeste y temperaturas frescas. Tanto hoy como el viernes llegarán frentes debilitados que dejarán más nubosidad que precipitación. El martes en La Rioja alta tendremos un día con cielo nuboso o cubierto sin descartar precipitaciones débiles de madrugada que podrán ser de nieve por encima de 1200 metros disminuyendo la nubosidad en el transcurso del día. En el resto cielo nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Habrá heladas débiles en la ibérica y vientos del noroeste con rachas fuertes en la primera mitad del día. Y completamos la información meteorológica con las imágenes que cada día nos remiten los colaboradores del tiempo.